Alice, regresa al palco y usted vaya a recuperarse de la bruma. ¿Bruma se llama eso o...? Bruma. Abrumado, un momento abrumado, abrumador. Un poco estresante. También, aunque uno pone cara dura y todo, ¿me entiendes? Como que tampoco es tan fácil decir adiós a alguien, pero... No. Gracias, Rafa. Que le vaya bien. ¡Vamos! Nada más que decir, solo queda insistir, fuiste tú. Tú tuviste la culpa. Tú eres... Yo.